hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un segundo vídeo sobre este tema les dejaré primero acá en una tarjetita ya sea ahora o al final del vídeo les traigo un vídeo en raíces como ven estamos acá en pantalla bien le voy a mostrar todo le voy a mostrar para los que no sepan bien a catarizar el hashtag perfecto para los que no sepan y no tengan la confianza le voy a mostrar un método de pago que me dieron bien o sea ya me enviaron un pago voy a mostrar todo voy a darle mi punto de vista mi opinión que haría yo obviamente esto no es un consejo de inversión para nada yo no soy ningún analista ni nada por el estilo pero bueno voy a decir lo que me parece a mí y lo que voy a hacer yo seguramente acuérdense que entrando a esta página del link de la descripción yo literalmente no gano nada lo hago esto para ustedes para que ustedes consigan estos cuatro dólares gratis yo para que sea una idea de esos cuatro dólares vamos a hacer un cálculo básico y simple de cuánto consigo yo consigo un hashtag bien porque ustedes entren con él en la descripción imagínense que un dólar son 40 o sea gano un centavo de dólar no más gano dos centavos de dólar por referido así que imagínense a mí no me interesa que que entra en la página porque a mí me da algo no lo hago para que ustedes consigan cuatro dólares gratis como lo consiguen bien registrándose del link de la descripción le van a dar 160 de hash rate gratis para qué sirve esto bueno cuando ya se lo den con su mail son contraseña y todo se van a venir acá en el menú principal van a estar se van a venir a dashboard bien encanta por van a ir a mínim ya que eligen a qué cripto moneda quieren poner esa potencia de poder de minado acuérdense que esto es para minar cripto monedas depositan si quieren apostar en con cripto monedas y retiran en cripto monedas a su wallet bien bien me preguntaron si podían retirar por paypal o salen steam no claramente es imposible eso otra cosita importante que vi muchos que hicieron mal miren siempre la misma cripto moneda porque porque todas tienen mínimo de retiro como está viendo acá aprieto en will drop esta me pide 48 tron que es el que retire yo esta nos pide 0.2 y así no es que ustedes pueden retirar lo que quieran así que retiren una farme siempre una bien así retiran esa bueno voy a entrar a binance bien y les voy a mostrar lo que yo puede ganar hasta ahora bien como están viendo acá en pantalla es esta atracción transacciona en el día de ayer bien me mandé 49 tron a mi cuenta y literalmente me llegó al segundo ok si he arruinado porque ya mostré esto lo voy a mostrar también de acá aparte abajo de todo minim como ven en withdrawal transactions como ven acá está mi wallet de tron ok está el monto y la moneda que me envié si a ustedes no les llega cuando retiran se vienen acá a ver el estado del envío y si les dice que está aprobado se comunican acá con el soporte y justo lo está pasando con mi cámara ahí se confirmado claramente bueno me llevo si bien que dice confirmado y no les llevo se comunica acá acá con el soporte bien y ellos lo van a jugar claramente así que bueno acuérdense así tienen el 4 gratis entrando en línea de descripción o sea 160 hashtag completamente gratis cuánto se gana si no invierte en su hice cálculo bien acuérdense que tienen 160 o sea vamos a simular si compraríamos 1600 porque no se puede comprar 160 o si si acá está esto de lo que tendrían ustedes bien además ahora le vencería un truquito para conseguir más ayer gratis cada seis horas esto lo ganarían ustedes por día dos sesentavos por mes ganarían dólares con 60 completamente gratis bien imagínense que además de esos 160 de harry si se vienen acá a buenos es cada seis horas se pueden ganar entre uno y cinco más dejar rey completamente gratis en este caso yo gané dos como voy a ver acá para minim pum voy acá como ven tengo dos más voy para atrás voy para adelante y lo sumo acuérdense de poner guardar acá en este botoncito y que les quede toda la cosa en verde porque si no ponen guardar no se le van a guardar cuando cierren la página otra cosa muy importante que no hace falta dejar la compu prendida cuando minan las criptomonedas bien o sea yo si quiero ahora cierro el navegador y apago la compu y me siguen minando criptomonedas porque bien porque no estamos minando con nuestra computadora no estamos gastando nuestra placa de vídeos no estamos minando mediante nube o sea por un servidor que no es nuestro pero nosotros pagamos sacando obviamente los cuatro dólares gratis si queremos invertir pagamos para poder acceder a ese servidor así que bueno eso está muy bueno ganan plata no gastan la placa de vídeo que tienen bien eso es una cosa que me parece horrible no me gusta mirar con la placa de vídeo así que es genial vamos a hablar ya de temas inversiones por si les interesa depositar se van a cada depósito la dirijan la moneda que quieren depositar en mi caso va a ser trump pero pueden escribir aquí en ustedes y como ven acá supongamos si quieren estar 100 dólares por día ganan tres dólares bien y por mes van a ganar 90 obviamente esto esto es un aproximado pueden ganar 10 dólares más 10 dólares menos sí pero es un aproximado por 100 dólares le van a dar 4000 de hash rate o sea un montón como están viendo acá en mínim yo tengo 2371 2000 lo deposité yo los compré deposité 50 dólares para tener este poder de minado bien y los otros 371 lo fui consiguiendo ya con la recompensa de bonuses esta y con los referidos que me dan uno de hash rate bien por referido no me interesa si quieren usen el código de otro youtuber yo dejo el código para que se le facilite a ustedes entrar a la página y conseguir esos cuatro dólares gratis que rentabilidad tiene esto bueno como dijimos antes por mes si depositar 100 dólares ganan 90 o sea que en 33 días obviamente si la página funciona siempre y no estaría recuperando tu inversión y todo lo demás sería ganancia o sea no tiene sentido escrito moneda recomiendo minar yo bien recomiendo minar tron o bnb el problema de bnb bien es que a veces hay problemas con esta criptomoneda a la caso que no si quieres evitar de los problemas minatron ok como en acá la página lleva activa 27 días o sea que como ven está bastante bastante fina acá está todo lo que hace la gente de las últimas tiempos bien como en acá hace cuánto el 25 el día de hoy obviamente esto no es la hora argentina debe ser otra hora supongo será hace un minuto bien ya que acá son 02 y esperando estos 03 en este momento retiró una persona 2017 tron o sea que se retiró alrededor de unos 20 dólares bien como ven acá la página ya tiene más de medio millón de usuarios invirtieron 431 mil dólares en total todos estos usuarios y ya retiraron casi 100 mil ok así que yo este página sinceramente le veo futuro el problema es ese si llega a quebrar la página la inversión que hicieron ustedes es pérdida bien salvo que la hayan recuperar antes de que quiebre no va a ser pérdida o sea que esto es una inversión riesgosa si se podría decir así sí pero muy rentable o sea con una rentabilidad de 33 días no tiene sentido lo buena que es así que bueno ya les enseñé cómo ganar 4 dólares gratis bien o sea 160 de hash rate le enseñé a conseguir pueden conseguir cuánto mínimo 4 más por día o sea que por mes son 120 más es de 1 a 5 así que si todos los días ganarían mejor en este caso 5 por 4 ganarían 20 por día y por 30 ganarían 600 de hash rate por mes obviamente que lo hagan cada 6 horas chavadas y que en todos los casos les haga 5 que es completamente aleatorio que lo más probable que nunca pase que les hagan todos los casos 5 tienen la posibilidad de que les haga 1 2 3 4 y 5 bien así que bueno después si ustedes son youtube acá dicen algo de la campaña que la verdad nunca lo entendí y tampoco lo hice yo yo subí la página porque me interesó me la recomendó un amigo y pum estoy acá adentro así que bueno otra cosita importante que les voy a comentar si ustedes le ven un futuro a la página que les recomiendo yo bueno que todas las monedas que consigan bien gracias al minado de cripto con ellas en este caso yo actualmente tengo 12 tron porque el retiro ayer casi 50 reinviertan las que es reinvertir yo galtito van de la pantalla ahí está que reinvertir bien si lo reinverten le van a dar 51 más de poder bien están gastando las monedas para tener más poder o sea que a la larga van a estar ganando más rápido de esas monedas pero bueno esta decisión ya de cada uno que haría yo bien yo no reinvertiría en esta página haría solamente una inversión fija ya sea de 50 dólares 100 dólares lo que quieran ustedes y retiraría siempre porque porque como le dije antes de estos es una página riesgosa que en cualquier momento puede quedar si conozco otras páginas similares que ya llevan 500 días activas pero bueno no es lo más común así que nada gente si les gusta este tipo de vídeos déjenme un comentario dejan su like suscríbase canal siendo suscriptos que más son un montonazo así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo